Las vallas de goji crecen en un arbusto que alcanza los 5 metros de altura. Son de color rojo o anaranjado, y aparte de vallas de goji puedes conocerlas como cerezas de goji. Conoces todas sus propiedades. Esta increíble valla crece en los valles del Himalaya, y en las regiones de Xinjiang y Ningxian China, en algunos países de Asia, se las conoce popularmente como vallas milagro, vallas de la felicidad, o incluso vallas que borran las marcas de la edad. Cuenta con una larga tradición unos 4.000 años aproximadamente de uso en la medicina natural oriental por sus cualidades curativas y como suplemento natural para potenciar el sistema inmune y generar el proceso de envejecimiento. Por ello, es una planta muy estudiada científicamente, y de la que existen más de 41 variedades diferentes. Vallas de goji como complemento alimenticio Las vallas del goji, un producto alimenticio cuyo consumo se ha multiplicado de forma espectacular en los últimos años, contienen numerosos nutrientes, como se desprende de una completa revisión bibliográfica publicada en la revista Planta Médica. Este fruto contiene antioxidantes, polisacáridos complejos proteuricanos, a los que se le atribuyen en gran medida los efectos saludables, inmunosacáridos, luteína y ceaxantina, muy beneficiosa para la vista, fibra, proteína y carbohidratos, por lo que en ningún caso podría resultar perjudicial, o neutro, para la salud humana, apunte Emilio Martínez de Victoria Muñoz, director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Granada. Hay que tener cuidado con posibles reacciones alérgicas, y se desaconsejan aquellos que tienen un tratamiento con anticoagulantes. Las bayas deben pertenecer a las especias Liceum barbarum o Liceum chinense, que son las, que realmente contienen los nutrientes indicados y los efectos saludables descritos, señala el catedrático. Propiedades y beneficios de las bayas de Goji Poder antioxidante Previene el envejecimiento premauro, aporta energía y vitalidad. Después de hacer ejercicio ayuda a superar la fatiga lo que la convierte en un complemento alimenticio ideal para deportistas. También es un gran fuente de nutrientes para las personas embarazadas, y los niños ya que estimula la hormona del crecimiento. Poder antiinflamatorio Se betas y tosterol que tiene propiedades antiinflamatorias, y ayuda a aliviar los dolores de cabeza y mareos. Alimento detox Uno de los componentes de las bayas de Goji, la biotina, es usada por el hígado para depurarse y mantenerse limpio, salud cardiovascular. Esta fruta ayuda a equilibrar la presión arterial, normaliza los niveles de azúcar y colesterol además de fortalecer el corazón, refuerza el sistema inmunológico, la selabetibona de las bayas es antibacteriana y antifúngica. Además, previene los resfriados y sirve como astringente. Regula el sistema digestivo y en mujeres disminuye los síntomas de la menstruación y la menopausia, en hombres, previene enfermedades de la próstata y ayuda a combatir la impotencia. Ayuda al sistema nervioso Alivia la ansiedad y el estrés, facilita el sueño y la visión y, además, refuerza la memoria. Si te han gustado las bayas de Goji, espera a ver estos otros 5 superalimentos y sus beneficios.